Buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta cinco minutos para compartir la palabra de Dios. Es decir, escuchar el evangelio de cada día y tratar de irlo incorporando a nuestra propia vida, que es lo que realmente debemos hacer todo cristiano, ¿no? Ir frecuentando cada vez más la palabra de Dios. Hoy, la atracción que parece ejercer Juan sobre Herodes es solo aparente. El rey prefiere someterse a los caprichos de su entorno y a los caprichos de su mujer, de la mujer que en ese momento no le pertenecía. Antes que dar un paso de valentía y aceptar la verdad que hay en las palabras de Juan, el bautista. Esta actitud complaciente del monarca hacia su entorno contrasta con la energía y entereza con que Juan ha asumido su misión profética. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contradiarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hermanos, hoy recortamos el martirio de San Juan Bautista. Herodes lo había encarcelado porque no le gustó que Juan le dijera que lo que él estaba haciendo con Herodías no era legítimo, ni era justo ante los ojos de Dios. Aunque a Herodes no le gustaban esas palabras, no estaba en su intención matarlo. Pero Herodías sí odiaba a Juan, y en cuanto apareció la oportunidad, tejió los hilos de tal modo que la cabeza de Juan terminó en una bandeja de plata. Este hombre santo, precursor del Mesías, el que vivió para anunciar la llegada de Cristo, fue honrado y sencillo, frontal y veraz. Por decir la verdad, encontró la muerte. Pero por decir la verdad, la historia lo recuerda siempre. Nosotros debemos aprender de Juan a comportarnos con honradez y sencillez, con valentía, con valor. Si es preciso gritar a los cuatro vientos una verdad, debemos hacerlo sin miedo. El Espíritu del Señor estará con nosotros y nos acompañará siempre. Mañana, hermanos, estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios y tratar de hacer la vida. Muchas gracias por escucharnos. Marteo 13, 44, 46. Esta es Cortina. 44, 46. Roberto, vos tenés que leer este pedacito. Acá lo tengo. ¿A vos tenés? Ah, yo tengo un pedacito lindo acá también. Bueno, ven. Grabamos para el martes 30 de agosto. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. Como todos los días, compartimos cinco minutos con ustedes este microprograma llamado Compartiendo la Palabra. Hoy tenemos que celebrar y recordar a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa nació en Lima. Era hija de padres españoles. Desde muy pequeña hizo votos de virginidad. Y como no había conventos de monjas en Lima, ella pidió permiso y levantó una ermita en el fondo de su casa, donde se dedicaba a la oración. También fue solicita en ayudar a los pobres y enfermos de la ciudad. Es patrona de América, de Filipinas y también de nuestra diócesis de la Pampa. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Hoy, hermanos, dijimos que tenemos que celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, que es virgen y patrona de América Latina y también de nuestra diócesis. Y la preocupación de Santa Rosa fueron siempre los más débiles, los indígenas, los negros, los que aparecían como los más abandonados de su tiempo. Preguntémonos, ¿quiénes son los más débiles que se entretejen en nuestras vidas? Es para meditarlo. Además, también, la iglesia nos propone el evangelio en el que se nos habla de un tesoro y unas perlas. En ambos casos, hay alguien que buscando encuentra un tesoro tan valioso que no duda en vender lo que tiene para adquirirlo. Eso es el reino de los cielos, un auténtico tesoro por el que merece la pena desprendernos de todo para estar con él. Y ahora, la pregunta es inevitable a estas alturas de la vida. ¿El reino de los cielos es un tesoro para mí, para ustedes? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué estamos dispuestos a vender? ¿De qué estamos dispuestos a prescindir para poder entrar en ese reino? Las preguntas exigen una respuesta que no debe ser inmediata. Es precisa la sinceridad y la verdad. Tal vez el reino sea un tesoro más en nuestra vida, pero es el más importante. O tal vez sí lo sea, pero me cueste mucho desprenderme de cosas. Nos cueste a todos, de costumbres, ideas, para quedarnos solos con el reino de los cielos. Meditemos y roguemos al Padre que nos aumente la fe. Cuando Jesús nos pide que para poseer el tesoro de Dios lo dejemos todo, no nos pide, como se le pide a los religiosos, que nos despojemos de todo lo terreno, ya que Dios mismo es el que nos ha puesto aquí en la tierra. Lo que realmente nos pide y exige es que no dejemos que nuestro corazón quede aprisionado por lo que hay acá en la tierra y que eliminemos de él, de nuestro corazón, todo lo desordenado y excesivo. Pero sí, para poseer a Dios, tenemos que despojarnos de todo lo que no somos nosotros. Tenemos que desprendernos sobre todo de nuestros pensamientos impuros y de nuestros afectos y quereres más próximos y de nuestras inclinaciones y conveniencias que llevan a las pasiones, a los instintos. Es decir, en síntesis, lo que Dios quiere de nosotros es un corazón puro y abnegado. Mañana, hermanos, estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por escucharnos. Que Jesús los bendiga.